¿Qué es la cañada grande? A través del Parlacén y la alcaldía, casualmente este mes que entra hay un viaje a Guatemala donde se va a presentar la cañada grande tratando de buscar parte de esos recursos con otros organismos internacionales que para estos proyectos que otorgan donaciones si hay una contrapartida con la disposición de la municipalidad de poner contrapartida. Otra cosa que se está haciendo es que a través de dos fundaciones se está trabajando también para llevar el proyecto hacia lo que es el Fondo Monetario Internacional Banco Mundial, cual de las dos entidades están interesados en proporcionar la salida de lo que es la bioremediación de la cañada grande. De tal manera que este proyecto pueda hacer una realidad para San Francisco de Madrid. Tanto el alcalde como nuestro departamento está en esas gestiones en estos momentos. Todavía no podemos decir más sobre este gran proyecto porque faltan algunas cosas que enlazar en estos momentos. Pero sí, se está trabajando y ya se está formando la presentación de esta iniciativa a esos organismos internacionales. Bueno, en cuanto a eso sí, hay toda la semana la brigada de este departamento está limpiando lo que es la cañada grande, especialmente en la intersección del puente de la calle 4, limpiando constantemente esas áreas que los lugareños, los municipios cercanos, tiran de todo a la cañada grande, entonces entaponan esta vía de desagüe y hay que ir constantemente a desagüarla, a limpiarla. Esto es prácticamente toda la semana y no nos vale llamarles la atención, no nos vale entregarles amonestaciones, no nos vale absolutamente nada. Vuelven y la entaponan con ramos, con lavadoras, esqueletos de neveras, muebles, colchones, toda la porquería que puedan encontrar lo tiran ahí. Y entaponan constantemente esta vía y tenemos que estar toda la semana limpiando, toda la semana. ¡Suscríbete al canal!